Eres la culpable De toda mi ansiedad Eres tan hermosa Que todo me dejo atrás Siento que te escaparás Siento que te vas Eres tan hermosa Nena de embajar Quiero acariciar tu alma Cuerpo, cara y más Siento que te escaparás Siento que te vas Dame un momento Pa' recuperar El tiempo se va a vuelar Ya Déjame consciente Para recordar Si no te quedas ahora No regresarás Cuidado con la lumbre Se te quema Música Dame un momento Pa' recuperar El tiempo se va a vuelar Ya Déjame consciente Para recordar Si no te quedas ahora No No, 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 no Puede ser mi flor Puede hacerme mal Que venga dolor Pero venga ya Siento que te escaparás Siento que te vas No regresar Dame un momento Pa' recuperar El tiempo se va a vuelar Ya Déjame consciente Para recordar Si no te quedas ahora No No, 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 no No regresarás No regresarás Para recordar No regresarás No regresarás Esperarás Lo que te va a vuelar No regresarás No regresarás Quédalás Para recordar Lo que cortará No regresarás T Surf Nena, no te quedas sola, mira, venga pa' acá, venga pa' acá Nena, no te quedas sola, mira, venga pa' acá, venga pa' acá Nena, no te quedas sola, mira, venga, venga pa' acá Eres la culpable de toda mi ansiedad Eres tan hermosa, que don dejo atrás Siento que te escaparás, siento que te vas Eres tan hermosa